Pero quiere mucho a la persona Somos antónimas Corrientes que queman Lo que a ti te hace esperar A mí me desespera Somos antónimas Sombras contrastantes Lo que a ti te hace llegar A mí me va distante Te di, te di, te di Todos mis colores Te di, te di, te di Todos mis sabores Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Que no combinaba Qué mal, qué mal, qué mal Que te estormentaba Te di, te di, te di Todos mis sabores Qué mal, qué mal, qué mal No combinaba Daniela Mayer Aplausos Aplausos Aplausos